Mi nombre es Damaris González, soy artista plástico y vivo en Carayaca, Estado Vargas. Mis inicios en el arte fueron de manera autodidacta. Siempre me gustó dibujar y empecé a pintar formalmente más o menos en el año 92, 93. Y ya cuando tenía ciertos trabajos decidí estudiarlo a nivel universitario. Siempre me ha gustado narrar con la obra, siempre me ha preocupado que la obra tenga un mensaje. He probado varias técnicas de pintura, ensamblaje, escultura. Creo que todo eso desembocó en la poesía y también está bien involucrada la poesía con el hacer plástico. Me gusta mucho el acrílico sobre tela, pero también puede ser óleo, puede ser collage. Y en el collage cualquier cantidad de materiales que sean susceptibles de sujetarse son válidos. El arte para mí es expresión de lo que uno siente, piensa, de lo que uno percibe. Es expresión y por eso es tan libre y se puede valer de cualquier cantidad de recursos.